Yo, piquiti, paquiti, ey, yo, piquiti, paquiti Yo, piquiti, paquiti, ey, yo, piquiti, paquiti Pa' que tú me desafías, sabiendo que yo ando doble vía De tantos rap, papá, ya tengo la ña más fundía Inventa con el loco que de una te hace una orgía Y si te lo meto entero te mando pa' cirugía Yo no tengo flow, pero si esto no es flow Dime qué le falta pa' ponerle el flow Yo no tengo flow, pero si esto no es flow Dime qué le falta pa' ponerle el flow Dime qué le pongo, piquiti, paquiti, ey, yo, piquiti, paquiti Dime qué le pongo, piquiti, paquiti, ey, yo, piquiti, paquiti Demasiado flow como Aika y Mai Por la culpa de la verdad ya tengo la nota en high El tato de tu jeva yo la paro como un fly Tengo el cuello encogelao para el colmano de 69 No te pongo unos Yorlan que no sean de tu sal Tenemos todo claro que no las puedes comprar Y sudadera deportiva con los croquis de la nai Yo me pongo cualquier cosa y sigo siendo original Yo, flow nana, yo, flow nana, yo, flow nana, yo, flow nana, yo, flow nana Yo no tengo flow, pero si esto no es flow Dime qué le falta pa' ponerle el flow Yo no tengo flow, pero si esto no es flow Dime qué le falta pa' ponerle el flow Dime qué le pongo, piquiti, paquiti, ey, yo, piquiti, paquiti Dime qué le pongo, piquiti, paquiti, ey, yo, piquiti, paquiti Ya quítate esa careta, se te ve que tú eres marioneta No tiene flow y tiene más millas que una avioneta La creta, tú di que mangate con maguetas Ahora por tu vida si te metió esa conecta Andamos en la avenida flow, la calle completa Pa' ver si las mujeres no dan la compi completa Que chocha culoteta, que chocha culoteta Yo no tengo flow, pero si esto no es flow Dime qué le falta pa' ponerle el flow Yo no tengo flow, pero si esto no es flow Dime qué le falta pa' ponerle el flow Dime qué le pongo, piquiti, paquiti, ey, yo, piquiti, paquiti Dime qué le pongo, piquiti, paquiti, ey, yo, piquiti, paquiti Daddy Music El desacato La vulva Esto es Pa' mi gente de serie 5-6 Camino al medio city La juquita Los tigres la juquita Que lo que Nos fuimos alto Alto, alto, alto Pa' buscarnos los cuartos Canillita Que lo que tú dices Baby Keeha Baby Keeha